Bueno, muchas gracias por la invitación, agradezco profundamente poder estar aquí, sobre todo por lo que mencionaba Natalia en el sentido de que es necesario ampliar el espectro y el activismo en contra de la pegaminería debe de ampliar las voces, tanto desde el movimiento de derechos humanos como desde la academia y desde el periodismo. Entonces, en definitiva, esta instancia es absolutamente valiosa para poderlo discutir desde diferentes lugares. Sin duda, la nueva ola de saqueo, como lo han mencionado las compañeras, desborda el territorio oriental y afecta a comunidades enteras y es una herida abierta e histórica en nuestro continente. Grandes empresas, anglosuizas, estadounidenses, canadienses, a través de mecanismos jurídicos, políticos, de incidencia, de lobby, logran colarse y afectar intereses de comunidades concretas. Han sido diversas las actividades, las estrategias que se han desarrollado en los movimientos de resistencia, pero sin duda el visibilizar al testimonio como una herramienta es fundamental, sobre todo porque el testimonio representa una ruptura del silencio, una ruptura de esa normalización de lo que mencionaba anteriormente este avasallamiento. Entonces, sin duda, el poder escuchar las voces de las mujeres es fundamental. Simón de Beboa, en el año 48, hablaba que el hombre, el varón, es el ser absoluto y la mujer la otra. En ese sentido, creo que este proyecto también reivindica doblemente el lugar de las mujeres, en el sentido de, por un lado, contra el extractivismo, y por otro lado, por la visión patriarcal que oprime las voces de las mujeres, y por tanto, estas otras voces son las voces que hoy escuchamos y que de primera mano pueden transmitir una problemática que está ocurriendo. Otra pregunta que es necesario poder hacernos, por más obvia y provocadora que sea, es por qué una empresa como Aratirí puede decidir sobre la vida de hombres y mujeres a través de la discrecionalidad y con el aval del Estado. ¿Dónde queda la bandera igualitaria y dónde queda la racionalidad de la cual se enorgullece este mismo discurso igualitario? ¿Dónde queda? Han habido diferentes instancias en organismos internacionales que han dado cuenta que si bien es legítimo que los Estados se reserve el uso del subsuelo, por ejemplo, no hay una discrecionalidad abierta, no es un cheque en blanco, y es necesario poder entender lo que la comunidad está sintiendo. Como bien mencionaba Carmen, se deriva de esto, del derecho a habitar diferentes tensiones que están vinculadas precisamente a cómo los pueblos originarios y los pueblos tribales tienen otras herramientas para acreditar, digamos, su vínculo inexorable con el territorio que habitan. Pero también en este territorio, concretamente en Cerro Chato y Valentines, estamos viendo que es posiblemente, es muy factible acreditar ese sentido de pertenencia y las afectaciones graves a derechos humanos que podría tener esta forma de despojo. Y que sin duda representa un desplazamiento forzado. Es un desplazamiento forzado con todas las características y las justificaciones que se quieran dar, es un desplazamiento forzado. Y en este proceso de desalojo, que en otros países está asignado por la violencia, la militarización, masacres, aquí se ha dado de una manera pacífica, digámoslo entre comillas. Pero ¿cuál es el precio que esta forma pacífica puede tener en la vida completa de estas personas? Por el momento es muy difícil de decir cuál es el precio. Pero este proyecto sin duda suma para poder, a partir del testimonio, visibilizar estas dificultades. Obviamente las relaciones de poder, en la medida en la que no logren vencerse, van a ser difíciles poder entender el impacto que pueden tener estos testimonios en la visibilización de esta situación. Entonces, poder hacer que el testimonio rompa el silencio y visibilice otras situaciones de lo que se llama el Uruguay profundo, pero que en verdad está aquí, se siente, se hace vibrar. Y lo importante es que esas voces, que son las otras voces, se sumen otras voces más. Y sin duda esto va a permitir que se multiplique el no categórico al tipo. Muchas gracias.